El movimiento tiene como horizonte que sus miembros vivan y desarrollen una auténtica vida cristiana según el carisma, estilo y espiritualidad de su adhesión cristiana evite, de acuerdo a los alcances de su estatuto del derecho canónico. El apostolado es el núcleo de su vida y proyección, estableciendo una serie de medios de los que se avala el movimiento para alcanzar sus fines, que son todos aquellos que responden al espíritu evangélico y a la fidelidad de la Iglesia. Respecto a sus miembros, el estatuto señala que el movimiento está integrado por hombres y mujeres de diversos estados de vida, clérigos, consagrados y laicos, que se vinculan en una misión apostólica común con una espiritualidad compartida. Esta vinculación puede ser a título personal o en forma colectiva, y lleva a constituir comunidades, grupos, instituciones, asociaciones y servicios de diverso tipo y con distintas finalidades apostólicas concretas. Su horizonte es vivir según la fe de la Iglesia y aportar al desarrollo de la vida cristiana en el mundo. Respecto a sus órganos de servicio, se señala que la sede del movimiento está ubicada en la artidiócesis de Lima y sus órganos de servicio están establecidos tanto a nivel internacional como a nivel regional, en aquellas diócesis cuyas jurisdicciones el movimiento realiza actividades. A nivel internacional, los órganos son el coordinador general, el asistente de espiritualidad, el secretario ejecutivo, el consejo de coordinación general y la asamblea plenaria. A nivel regional, tenemos al coordinador regional, al secretario ejecutivo regional y el consejo de coordinación regional, así como los coordinadores de centros apostólicos. El coordinador general y el asistente de espiritualidad son nombrados por el superior general de su edición y el secretario ejecutivo es nombrado por el consejo de coordinación general. La asamblea plenaria es el órgano que reúne a los miembros del movimiento a fin de evaluar su marcha, analizar los nuevos desafíos que se plantean, revisar la situación económica y proponer orientaciones para el cumplimiento de sus fines. En el año 1994 fue aprobado el movimiento y en el año 1999 se realizó la primera asamblea plenaria que se celebró en Roma y en el año 2004 la segunda aquí en Lima y el próximo año se realizará la tercera asamblea plenaria. Respecto a la proyección apostólica, el servicio apostólico que el movimiento se siente llamado a cumplir se inscribe dentro del marco de las enseñanzas del concilio vaticano segundo y en las impostaciones locales como por ejemplo las conferencias generales del episcopado latinoamericano. Actualmente el movimiento se encuentra en los cinco continentes en los países que están ahí mencionados. La siguiente por favor. Y un número aproximado de miembros es que respecto a lo que tienen un compromiso explícito, más o menos rodea los 50.000 a nivel mundial, pero las personas que de alguna manera reciben los servicios o se encuentran vinculadas o algún tipo de apoyo u obra, se estima un aproximado de dos billones de personas. Hay asociaciones que conforman el movimiento que está, como había señalado, la vinculación de los miembros es a través a nivel personal o colectivo, tenemos las agrupaciones marianas que es un trabajo que se realiza con jóvenes escolares o universitarios, hombres o mujeres, familia nazaret, que es un trabajo pastoral con todas las familias, maús, son grupos de hombres que se dedican a la profundización y al estudio bíblico, los grupos de Betania que son de señoras, que hacen una labor social muy importante, también solidaridad en marcha que es un trabajo social también que se realiza con una adopción con los más pobres. La siguiente, por favor. Dentro de los servicios que están organizados como proyección de vida cotidiana de sus miembros encontramos esta acción misional que son los trabajos de misiones que realiza el movimiento en zonas alejadas del país, servicios de fe que son preparación para la confirmación para la primera comunión, vivencia y cristiada que son jornadas de reflexión, por lo general de vivencia está dirigido en colegios, son jornadas de un día, cristiada, en parroquias son trabajos que se realizan en parroquias que duran por lo general un fin de semana, convivio que ya se los había mencionado, que es un congreso de estudiantes, trabajo por la vida, todo lo que es el tema de la defensa de la vida, si lo ves son trabajos en hospitales, las jornadas de meditación cristiana que son retiros que se dan también como un servicio, hay toda una pastoral musical, y para mi hermano es un trabajo también con las personas más necesitadas que se encuentran prácticamente en extrema pobreza. Dentro de los acentos apostólicos, los principales acentos apostólicos del movimiento son la evangelización de la juventud, el servicio solidario a los pobres y más necesitados, la evangelización de la cultura y la evangelización de la familia. Bueno, pues esto es un poco en resumen lo que es el movimiento, es una apretada síntesis de verdad y que espero que haya sido de utilidad para lo que son los fines de este curso y lo que hubieran querido también los organizadores. Muchas gracias por su atención. Bien, vamos a dedicar unos breves minutos. Si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta que hacer, lo puede hacer en este momento. Sí, buenos días. Una pregunta para el profesor Navarro. Pero en este carisma es importante también que, dentro de esta estructura jurídica, también que tengan el respeto de los demás carismas, como usted decía antes, de los otros movimientos. Y yo le pregunto, ¿qué se puede hacer con aquellos movimientos que se imponen en una diócesis o en una parroquia? Porque aquí en el Perú es muy frecuente cambio de obispo o cambio de párroco y cambia también la pastoral. Porque con la autorización del obispo del párroco, llegan muchas veces a comunidades donde se afecta la vida y desarrollo de las otras asociaciones, de los otros carismos. ¿Qué hacer? Yo creo que esta pregunta habría que dirigirla a un obispo, probablemente. Desde luego hay un punto que es muy claro, que es que un movimiento, se puede decir que es maduro en la Iglesia, cuando ha aprendido a apreciar los otros movimientos o las otras realidades eclesiales. Es decir, uno de los grandes peligros es absolutizar la propia experiencia y pensar que lo único que vale es lo mío. Y eso significa tener un concepto de Iglesia muy pobre. Iglesiológicamente es muy pobre ese planteamiento. Probablemente por eso la primera solución que hay que hacer es trabajar mucho en la formación de las personas que son miembros de movimientos eclesiales para que aprendan a comprender, a valorar lo positivo de cada uno de los demás. En ese sentido, las reuniones de grandes movimientos que ha habido en los últimos decenios, en las últimas décadas, ha ayudado a que haya un conocimiento mutuo mucho más fuerte. Antes los movimientos cada uno iba por su cuenta. En los últimos 20 años creo que se ha crecido. Juan Pablo II en el año 98 pedía, decía que el desafío de los movimientos era entrar en una madurez eclesial. Madurez eclesial es eso, saber aceptar, apreciar. La segunda cuestión que planteaba, es decir, cuando están en una parroquia y llega un nuevo párroco, pastoral distinta, un modo distinto de hacer. También yo creo que los párrocos, los sacerdotes, debemos aprender, a comprender y a convivir con estas realidades, conociéndolas y sabiendo apreciarlas en lo que de positivo tienen. ¡Gracias!